Hoy les traemos un nuevo tratamiento en base de laser que promete pues darle volumen a sus labios completamente sin dolor y se trata del tratamiento Lip Lase y para hablarnos por supuesto más acerca de este pues nos vamos a enlazar con nuestro doctor Campos que era en donde la casita acá, buenos días Campos, ¿cómo estás? Daniel, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están por allá? Saludos por el estudio. Y a los que nos están viendo en casa y me encanta hablar de ese tema que como dijeron le gusta tanto a hombres como a mujeres. Así es Campos, ¿de qué se trata este tratamiento Lip Lase? ¿Qué es el nombre que lleva? Lip Lase es un tratamiento láser pero mejor que eso voy a comenzar a hacerlo en lo que conversamos para que puedan ver de qué se trata. Es un láser que usa diferentes tipos de ondas para hacer que se estimule el colágeno en los labios y esto hace que el labio se vea más voluminoso sin necesidad de usar, como bien dijeron, agujas de ningún tipo. Hoy me gusta eso, sin usar agujas de ningún tipo. Y para todas esas mujeres que de repente llegan así como, ven, ven, de repente llegan así como Jessie que está aquí con la mumbita parada. Ajá. El producto de este lado, del lado derecho de mi rostro, ahí lo están viendo, me lo apliqué hace unos minutitos. De hecho me puse, como usted lo dice en las redes sociales, me robé su video. Me puse tape en mitad de la boca y en la otra mitad me apliqué el Lip Plumper y ahora miren. Si usted ve la diferencia. La diferencia. No te voy a dejar mentir, yo lo utilizo. Lo de arriba, aquí se ve súper flaquito. Yo lo utilizo y de verdad que te da mucho volumen. Hay veces que uno siente como si fuera una cosquillita así, dormiguita en el labio. Pero esa es la idea, sí. Y de verdad que te lo hace, mira, acá lo traigo también. Mira, aquí de verdad que se ve muchísimo en esta parte. Voy a aplicar al otro lado para que no lo parejo porque no queremos estar así. Muchísimas gracias, Campos. Ahí está, ya tienen el secretico para tener esos labios así tan voluminosos, jugosos, como les gusta. Y si va a una cita que dure tres horas porque usted sabe que después de las tres horas o voy al baño. Ya sabes que a las dos horas tienes que ir al baño a retocar. Ay, muchacha, a mí todavía me pican los labios. No, mi amor, y tienes ese saludo así. Que parece que te hubiese picado una avispa. ¿Cómo se llama? Una abejita. Bueno, vamos con el revoltillo digital. Y bueno, ahí está la gran, la gran Rebeca Jones. Y nos enlazamos en este momento a México. Ahí está nuestra reportera Guadalupe Andrade. Quien se encuentra, por supuesto, en esta funeraria donde se realizaron de manera muy privada los servicios de la actriz Rebeca Jones. Lupita. Así es, muy buenos días. Otra lamentable pérdida para el mundo del espectáculo. Rebeca Jones falleció en paz, tranquila y rodeada de sus seres queridos. Me encuentro en una funeraria al sur de la Ciudad de México, donde el día de ayer fue despedida de forma privada y con total hermetismo, lo cual fue la última voluntad de la actriz. Aquí solo asistieron un par de amigas, su hijo Maximiliano y el actor Alejandro Camacho. Sin embargo, esta noticia conmovió a varios famosos que lamentaron su pérdida, pero que la recordaron con mucho cariño. El telón se cerró para Rebeca Jones la madrugada de este 22 de marzo. Sus restos fueron velados en una funeraria, de donde observamos salir sin hablar con la prensa al exesposo de la actriz Alejandro Camacho y su hijo Max. Ahí su mejor amiga Anacelia Urquidi compartió cómo fueron los últimos instantes de quien vio como una hermana. Ella se fue hermosa, en paz, acompañada, llena de amor, de flores, de música, de toda su gente que la queremos. Estuvimos ahí en su casa, muy bonito, la verdad. Era lo que ella quería. Me pidió, me mandó un correo y me dijo, quiero que así sea mi funeral. Y eso es lo que vamos a hacer. Ella, la verdad, que siempre lo planeó así, siempre con una gran apertura, una gran entereza. Dijo, yo quiero esto, quiero esto, no quiero prensa, no quiero funeral. No quiero que anden ahí todos llorando, estos de Nelo y anden ahí. Y yo, no, 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 a mí no me pobreten porque yo no soy pobrecita, yo tengo una carrera. La productora Ana Cecilia reveló que entre las peticiones de la actriz estuvieron la de un funeral a puerta cerrada. Pero después, un elegante homenaje público. Estamos sus cuatro amigos más cercanos, su hijo Max. ¿Cómo estamos tristes? Sí, enteros también. Porque eso es lo que ella quería y ya verán qué bonito festejo le vamos a dar. Y créanme, porque ella dijo, quiero que haya prensa y quiero que vayan vestidos de negro. Y si no van vestidos de negro y elegantes, ni vayan, ¿eh? Entonces, te los digo desde ahorita porque ella todo lo planeó. Y desde hace mucho tiempo. Así es como recordaremos a la actriz Rebecca Jones, una mujer de una sola pieza y con un sentido del humor admirable. Su manager informó que fue la propia actriz quien organizó su despedida, un homenaje que se llevará a cabo dentro de dos semanas, donde pidió que acudiera a la prensa y su adorado público. Por supuesto, los mantendremos informados. Regreso con ustedes al estudio. Gracias, Lupita. Que sepan que aquí está un mujerón. ¿Qué manera de qué interesa, qué belleza, qué manera, de alguna manera, de lo feo, poderse despedir de esa manera como ella quiso siempre hacerlo? Lo manejó todo con mucha elegancia. Con mucha elegancia. Hasta el final. Muestra, aplauso como le gusta. Hablábamos el día de ayer, nuevamente, que el cáncer, qué terrible enfermedad. Cómo de verdad aquellos que hemos perdido a alguien por esta enfermedad, dices, Dios mío, que exista pronto una cura, que todo esto pueda resolverse. Es muy duro, realmente. Es una situación muy dolorosa y es una enfermedad muy, pero muy dolorosa. Ayer estuvimos en la presentación del libro de Toño Mauri. Y nos dejó pensando con todas las cosas que dijo. De la fragilidad, de la fragilidad de la vida. Bueno, en este caso, Toño, verdad, es un milagro viviente porque básicamente regresó de la muerte, pero hablaba de cómo uno debe de vivir pensando que hoy es su último día. O sea, pensar eso en verdad también la perspectiva de todo, de saludar a alguien, de abrazar a alguien, de llamarte. Desde darle prioridad a lo que le tiene que dar prioridad de verdad, a lo efímero que es la vida y no sabes cuándo te toca. Así que, bueno. Que descanse en paz y un abrazo para Maximiliano, su hijo. Bueno, miren, estábamos hablando de noticias que realmente son tristes y todo, pero ya podemos empezar a comer, ya podemos empezar a levantar un poco más el ánimo nuestro y el de nuestra gente. Titi, Jackie, por favor, ahí hay huevitos. Sírvanse. Adelante. El chef, mire, trajo ahí. Yo te sirvo. Yo te sirvo. Este es el de... Este es el de... Yo sí, Valería. La rayadura de limón. Ay, chef. Mira qué lindo atienden. Provecho. Gracias. Esto no lo tienes en primer impacto, Jackie. No, sí, lo va a decir a mi jefa. Mírate, despiertame. Esto no lo tienes en primer impacto. Tan bello. Y ustedes vinieron combinados, ¿viste? Ah, mira, por lo general suele suceder. Las mentas, grandes mentes piensan igual, no se dicen por ahí. Oh, my God. ¿Cuántas veces has soñado con ese negocio de tus sueños que te dará independencia y además te permitirá desarrollar todos tus talentos? Que yo sé que mucha gente tiene muchísimo talento. Todo el mundo tiene esa idea de ese negocio. Me trae recuerdos que yo salí y vendí arete, lo que en Puerto Rico le decimos las pantallas, mesitas, donde tú pones todo y se vendía. Hay gente que ponía sus mesitas y hoy día tienen sus negocios. Pero te estoy hablando que así lo hacíamos a la antigua. Claro. Y mira ahora todos los recursos que hay. Hay que buscársela siempre, como dice Jackie. En Nueva York, señores, lo que sea. Así es. Hasta ustedes dos. Vamos a venderlo. Dice Jackie que los va a vender en Nueva York en una caja. No creo que den mucho, ¿eh? Sí, no. No creo que den mucho. No creo que sea un negocio exitoso. Por eso, vaticas, es decir, pesos mexicanos. Por Jesus sí pagarían un poquito más. ¿Quién sabe? Va a salir con un chiste. Nueva York a Marcos. Ella, pues muy a su estilo, señores, le envía un mensaje a Roselia Arámbula y a Luis Miguel Ahora que se están enfrentando a esta batalla legal por la manutención de los hijos. Así que vamos a escuchar a Nueva York a ver qué dice. Pues se está haciendo muy bien en darle la ley y exigir. Se está haciendo muy bien. Yo no. Yo no lo hago. Yo no le pongo precio a mis hijos ni la ley a los papás ni nada. Pero ¿por qué desaprueba esto la cubana? Porque yo tengo **** para sacarlos adelante. No puedo obligar a alguien que no le nace a darle amor a mis hijos. Es así como yo lo veo. Sí me entiendo. O sea, pelearme legalmente como lo están haciendo la chula, la otra, la otra, la otra, todas. Por el papá de mis hijos para obligarlo a que cumpla. Es como decirle ama a mis hijos a fuerza. No. No. Perdóname. Pero está bien. Ella está diciendo lo que siente. Ayuda a Dios mío por favor a controlar su lengua. Pero tú sabes que yo participé con ella en la primera edición de Mira a quien baila. Y yo conocí un lado completamente diferente del de Nueva York. No, no, no. Materna, buena gente, llegaba con regalitos. Te lo juro. Oye, pero eso sí lo es. Eso sí lo es. Muy buena onda. Es muy linda. Esa, sus hijos siempre hablan muy bien de ella. Ella siempre está muy presente para ellos. Pero últimamente sí hay unos comentarios que a veces como que se le va a la mano. Como que cruza la línea. El de ayer que comentamos en Sinrollo Extra de Frida Kahlo. De Frida Kahlo. Frida Sofía. La hija de Alejandra Guzmán. Que ella decía que no sea la basura de la familia. La porquería. O sea, esa palabra muy fuerte. Hay cosas así muy fuertes que la gente, un comentario como ese, se puede denotar como que una depresión o ansiedad en otra persona. Es como que ella no tiene su filtro y es un alma libre. Pero eso es lo que caracteriza a Niurka. Ese es el personaje de lo que Jackie está hablando, que ella le interesa mostrarle a la gente. Y dentro de su locura dice cosas. Porque dijo que ella entiende que no, que no puede obligar un hombre. Ni a mantener, ni a querer a sus hijos. Si no lo quiere, bueno, ya la vida lo enfrentará con eso. Ella como que divierte a la gente. Sí. Y bueno, le doy la bienvenida a Yomari. Señores, Yomari Goizo desde República Dominicana. Triunfó en los soberanos. Y me encantó lo que dijo ayer. Bueno, y hoy arregló la cama. ¿Tendiste la cama? Que nos muestre, que nos muestre. Cuidado, que tendió la cama. Cuidado. Es que mi madre se ofendió ayer. Es que está sintiendo. O sea, es medio tendida. La productora también se ofendió, Yomari. Un poquito arrugada todavía, pero ahí va mejorando, hermano. Bueno. Pero qué productora. La jefa Luzma, si se ofendió Luzma, Luzma, perdóname. No fue con intención. La jefa Claudia y tu tía Conchi. Se ofendieron. Conchi, sabrás perdonarme. En palabras de Marcela, estaba conversando con mi compañero de silla de esta semana. Te puedes quedar ahí si quieres, Chisus. Me suena celos de tu parte, pero bueno, tranquilo. Suena celos también, pero adelante. Si te vas a quedar en Dominicana, también bienvenido. Mientras tienes tu camita, te puedes quedar por allá. No te preocupes. Cero, cero celos. Es que finalmente la veo feliz a Marcela y creo que yo le afecto su felicidad. Pero no, pero te puedes sentar aquí. ¿Cómo? ¿Y la opinión, Yomari? Continúa. Yomari, te hago el espacio, te puedes sentar al lado mío. Aquí. No, si Luzma lo aprueba, yo lo hago siempre desde aquí. Y aquí nos dicen, me encantan las opiniones del chef Jesus. Y me encantan. Siempre tiene la razón. Yomari, escucha este Yomari. No, pero oye, dicen que me encantan tus confrontaciones con Yomari. Y dicen, Monse, está muy lindo. ¡Ah! Sí. Ahí está. Mire, según un reciente estudio, el 31% de los adultos y el 46% de los adolescentes, o sea, la mitad, admitieron que pasan gran parte de su día en el teléfono, en Internet o frente a una pantalla. Fíjense que está interesante este tema porque ya que originalmente no estaba como parte de este panel, pero después de lo que comentaste, que tú sí te libraste de la adicción, es interesante que lo compartas con nuestro público. Así que, bueno, más adelante hablamos con Micaela. Pero entonces hablo contigo, Jackie. Tú dijiste que esta adicción, de la cual tenemos todos, ahorita, doctor, hablamos con usted, la superaste. Nos sorprendiste cuando dijiste que la superaste. No lo sabíamos. ¿Cómo superaste tú esta adicción o pensabas que tenías una adicción? Yo creo que el primer paso es tú estar consciente, darte cuenta del tiempo que tú pasas en el celular. Me di cuenta porque ya yo no estaba ejerciendo las mismas actividades. Mi creatividad la vi un poco opacada. La rutina mía ya no era la misma. Y claro, uno está... ¿Te la pasabas en el teléfono celular o cuál eras tú? Supuestamente haciendo cosas que uno tiene que hacer. Pero la cosa es que a la mente le gusta estar distraída y te lleva de un tema a otro. Cuando vienes a ver, pasas dos y tres horas. Ya cuando vas a hacer las cosas que de verdad tú tienes que hacer, ya estás cansada, ya la mente no funciona igual. Luego, no quejamos que por qué no duermo bien, por qué no estoy rindiendo bien, pero es todo lo que le estás dando a tu mente. Y para mí yo soy de las que creen que la mente y el cuerpo tienen que andar a la par. Y tú supiste que era por eso. ¿Y qué hiciste? Supiste que era por eso. ¿Qué hice? Estar bien consciente. Por ejemplo, hoy día tú estás hablando con alguien, la persona te está escuchando y está en el celular y no está en el presente. Y cuando no estamos en el presente, no estamos disfrutando de la experiencia, no estamos teniendo este contacto que es lo que nos ayuda día a día a estar más saludable mentalmente y de nuestro cuerpo. Ahora estoy consciente a lo que voy, a postear mis fotos, a buscar una información y lo dejo ir. Estoy consciente de lo que estoy haciendo. Vivo esa experiencia porque me ha llevado al estar presente. Pero anoche estuvimos juntos en el evento de la presentación del libro de Toño Mauri. Ya salimos ahí, tipo nueve de la noche, usted se fue a cenar. Ya forma parte de su vida íntima. No, no, pero el problema también es que al llegar a casa, yo estoy de guardia todos los días. Todos los días yo estoy de guardia en términos de mis pacientes. Y ayer fue un día en que me llamaron varios pacientes de noche. ¿Y qué sucede? A mí me cuesta muchísimo trabajo volverme a dormir. Hay médicos que yo, la verdad, soy súper envidioso de ellos porque los llaman a la una de la mañana, hablan los cinco minutos y ya caen así. Yo no. Claro. Entonces, me pasó anoche que estuve una hora y media despierto. Ahí es donde lo ven, el doctor ha dormido solo cuatro horas. Pero aquí, sí señor, aquí está y por eso vino a hablar de lo que es el insomnio. Se ve viendo, ¿verdad que se ve bien, muchachos? Gracias. El maquillaje hace milagros. No, no es.